Entonces, si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Y es una advertencia. Laura Bozzo sigue estando en la cuerda floja al ser señalada por su situación fiscal. No solamente la Interpol emitió una ficha roja para buscarla, sino que también se dio a conocer que fue Alfredo Adame, el que presuntamente la señaló ante el SAT. Laura Bozzo tampoco se ha presentado ante la justicia para hacerle frente a las declaraciones hechas en su contra. Durante todo este tiempo, muchísimas personas la han señalado y han estado en su contra. Y están esperando a que ella llegue a las instalaciones de la policía y que ahí se quede por mucho tiempo. Pero también hay muchas más personas que la están apoyando y hasta salen públicamente a expresar las consecuencias que puede llegar a tener la conocida señorita Laura si llega a estas instalaciones. Una de estas personas que dio sus declaraciones fue su expareja Cristian Suárez. Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo, yo voy a dar los nombres y los contadores y de mucha gente que tuvo que ver. Cristian Suárez, ex de Laura Bozzo por más de 15 años, concedió una entrevista para el programa Hoy Día. A través de cámaras y micrófonos, él le dio su total apoyo a su ahora amiga y contó algunos detalles de su estado de salud. A pesar de que su relación fue muy diferente, delicada, polémica y que ellos no terminaron muy bien que digamos, en las declaraciones que dio Cristian, él advirtió que Laura Bozzo tiene demasiada tristeza en su vida y si ella llega a pisar las instalaciones de la policía, no soportaría y puede que hasta parta de este mundo. Cristian le advirtió a cada una de las personas inmiscuidas en el caso de la señorita Laura. Él aseguró que si llega a pasarle algo a su exnovia en las instalaciones de seguridad, él revelaría a todos y cada uno de los nombres de las personas que están relacionadas con esta polémica. Cristian Suárez, también cantante de 46 años de edad, también platicó lo que supuestamente es el origen de los contratiempos de Laura Bozzo con el fisco. Él contó que el dinero que Laura Bozzo recibía en Televisa, que así como lo cobraba, inmediatamente se lo mandaba a sus hijas. Sus contadores la asesoraron muy mal. Ellos le mencionaron que supuestamente eran una empresa. Por esta razón, al enviar su propio dinero, generaba una deuda de declaración de impuestos. Por si esta no fuera suficiente, Cristian agregó otro contratiempo, diciendo que Laura no solamente debe más de 700 mil dólares aquí en México, sino que al parecer tiene otra deuda muy grande en Estados Unidos, la cual sobrepasa los 2 millones de dólares. Definitivamente Laura Bozzo no sale de una cuando ya está metida en otra. Cristian reveló que la conductora peruana aún se encuentra en México, que ella todavía no le hace frente a las autoridades, porque se está tomando el tiempo necesario para obtener todas las evidencias que le ayuden a salir de esta situación. Suárez confirmó que Laura no está pensando en irse de nuestro país, ella únicamente está buscando las garantías para que la escuchen y pueda mostrar su versión con hechos. Para finalizar, Cristian declaró que él, cuando era pareja de Laura Bozzo, vio como él mismo presenció el mal asesoramiento que le daban a Laura. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.